Es lo que ha tenido a lo largo de su carrera como pura sangre. Bueno, falta que entre solo el número 12, gran arco en la monta de Rafael Hernández. Ya entró. Se dio la largada del clásico Woodford. Sale a imponer condiciones optimizer, pero inmediatamente por fuera de él avanza Sky Capitan y Sky Capitan se coloca en el primer lugar. En el segundo lugar viene corriendo el australiano Ungullo por fuera. Viene acercándose Chocolate Ray y cruzan así la meta por primera vez y llegan a la primera curva. Pasaron los primeros 424 segundos, dos quintos. Adelante Sky Capitan. A cabeza en el segundo lugar viene Chocolate Ray por fuera. Perdón, Ungullo viene segundo, Chocolate Ray viene tercero. Pisan así el poste de los 1200 y desembocan a la recta del frente. No hay variantes. Sky Capitan adelante con un cuerpo de ventaja. Ungullo está el segundo. Chocolate Ray por tercera línea. Viene en el tercer lugar a dos cuerpos y medio del puntero. Después viene Grand Arc Optimizer. Pisan así el poste de los 500 metros y adelante Sky Capitan tratando de ganar de punta a punta, pero ya se empieza a encoger el grupo. Continúa segundo, Ungullo. Gira en la última curva. Ingresan a la recta final. Adelante Sky Capitan. Faltan 150 por fuera. Empieza a acercarse. Jack Milton continúa adelante Sky Capitan. Más abierto ataca Phineas Way. Phineas Way que la cabeza. Phineas Way iguala. Y Phineas Way sobre la misma meta. Me da la impresión que obtiene la victoria. El número 7, Jack Milton, iba al medio de los dos. No sé, realmente me pareció que había ganado Jack Milton, pero podría haber ganado Sky Capitan de punta a punta. Hablando de Photo Finish en esta prueba, la número 10 del clásico de Woodford Reserve, Phineas Way en la silla, Víctor Espinosa. Pero sin duda Sky Capitan, que estuvo muy bien, parecía que iba punta a punta a llevarse esta prueba. Otra vez el Photo Finish. Veamos el final. Ahí iguala el número 7, el número 5, perdón. Y ahí está la meta. Da la impresión. Ah, es una toma más cerrada. Sí, parece que Phineas Way. Pero gran carrera también la de Sky Capitan, quien tomó la punta desde el comienzo. Lo atacaron a través de la recta final. Y trató, hizo todo lo que quería, puso todo lo que tenía, respondiendo bien a los pedidos de Sean Brighamann, pero no fue suficiente para controlar en el último salto a Phineas Way. Y esta es la... Esta es la séptima victoria en 29 presentaciones para Phineas Way, que es un hijo de Powerscorp en Boat Ghost por Silver Ghost, que fue criado en Kentucky. Y el servicio de Powerscorp, padre de Phineas Way, cuesta 3,900 dólares. Muy por el exterior, vino desde ese exterior, apretando ahí el número 5, que vemos de verde, y se lleva el photo finish. Este caballo es ejemplar propiedad del criadero de Jerry Crawford. El preparador es Miller Peter, es la figura, y Spinoza ha sido el ganador en 4 de las 5 victorias de este ejemplar. Y bueno, ya por lo menos Víctor Spinoza tiene una victoria esta tarde. Eso ya le dará un poquito más de confianza, le alejará la mente del Kentucky Derby, y quién sabe alguna presión que pueda tener. Recordamos que él está montando, está en la silla de American Pharoah, que es el gran favorito del Kentucky Derby. En los 400 metros fue tiempo de 22.44, llegaron a la media milla con 47.85 acá en el Tour. 24.4 es un tiempo entre cómodo y lento, digamos.